El tiempo me enseñó que el rojo es pasión Es fuego ardiente de felicidad Con rosas rocas yo te mostraré mi amor El dulce amor que en mí nació Cuando te vi a diario te enviaré Mil rosas de color tu casa cubriré Me aceptarás Con rosas rocas yo te mostraré mi amor El dulce amor que en mí nació Cuando te vi César Peña con sentimiento Y tres rosas Son mis rosas la pasión Que yo siento por ti Cada rosa rota es un símbolo de amor Con rosas rocas yo te mostraré mi amor El dulce amor que en mí nació Cuando te vi El tiempo correrá Tal vez mía serás Si yo te conquisté Fue nada más Con rosas rocas yo Te mostraré mi amor El dulce amor que en mí nació Cuando te vi Con rosas rocas yo te mostraré mi amor El dulce amor que en mí El dulce amor que en mí Con rosas rocas yo te mostraré mi amor